Hola, nos acercamos al final de la serie, porque esto es el penúltimo episodio de Conversaciones en inglés. Aunque no es un curso, espero que te sirva para aprender vocabulario útil y unas frases muy interesantes. Es un pasito más en nuestro camino, y cada palabra y verbo nos ayuda a avanzar. Haz las cosas con calma, paciencia, y vas a ver que tú también eres capaz de cosas que quizás ahora te parecen inimaginables, como aprender un idioma, o hacer algo difícil o diferente. Pero siempre, siempre con pasos pequeños. Lo sigo repitiendo. Bueno, el episodio de hoy es un episodio corto, pero interesante. Vamos a empezar. Esta casa es hermosa. Es increíble. Tiene tres habitaciones, dos baños, una nueva cocina y una gran garaje. Pero no tenemos ni un carro. Necesitamos una gran casa? ¿Qué piensas? ¿Qué piensas? ¿Qué piensas? No tenemos mucho dinero. No tenemos mucho dinero. Podemos intentar negociar el precio. Sí, quizás podríamos conseguir un buen trabajo. Si no, sería mejor para rentar un apartamento. Esta casa es muy grande. No tenemos mucho espacio. Es solo dos dos. ¿Estás seguro? ¿Qué piensas? Estoy tan pronto. ¿Qué piensas? Tienes mucho más, ¿por qué estoy esperando? Pues… Tienes que decirte. ¿Qué piensas? Una granja. Ya tienen mucho más, ¿qué piensas? ¿Qué piensas es un hijo. Se está formando una familia. Aunque es una conversación corta, siempre queda algo por aprender. Por eso, vamos a repetir todas las frases. Espero que te guste y suerte. Esta casa es hermosa. This house is beautiful. This house is beautiful. This house is beautiful. Es increíble. It's amazing. It's amazing. It's amazing. Tiene tres dormitorios, dos baños, una cocina nueva y un gran garaje. It has three bedrooms, two bathrooms, a new kitchen, and a big garage. It has three bedrooms, two bathrooms, a new kitchen, and a big garage. It has three bedrooms, two bathrooms, a new kitchen, and a big garage. It's a beautiful garage. But we don't even have a car. ¿Necesitamos una casa tan grande? ¿Do we need such a big house? ¿Qué opinas? ¿Qué opinas? ¿What do you think? ¿What do you think? ¿What do you think? No podemos permitirnos esto We can't afford this We can't afford this We can't afford this We don't have a lot of money We don't have a lot of money We don't have a lot of money Podríamos intentar negociar el precio We could try and negotiate the price We could try and negotiate the price We could try and negotiate the price We can't afford this Sí, tal vez podamos obtener una buena oferta Yeah, maybe we could get a good deal Yeah, maybe we could get a good deal Yeah, maybe we could get a good deal Si no, sería mejor alquilar un apartamento If not, it would be better to rent an apartment If not, it would be better to rent an apartment If not, it would be better to rent an apartment Esta casa es muy grande This house is very big 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 No necesitamos tanto espacio. We don't need that much space. We don't need that much space. We don't need that much space. Solo estamos nosotros dos. It's just the two of us. It's just the two of us. It's just the two of us. ¿Estás seguro? ¿Estás seguro? ¿Estás seguro? ¿Estás seguro? ¿A qué te refieres? What do you mean? What do you mean? What do you mean? Well, I have something to tell you. Well, I have something to tell you. Well, I have something to tell you. What do you mean? ¿Algo bueno? Something good? Something good? Something good? algo muy bueno something very good something very good something very good ¿así que qué estás esperando? so what are you waiting for? 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 dime tell me tell me tell me estoy embarazada I'm pregnant I'm pregnant I'm pregnant vas a ser papá you're going to be a father you're going to be a father you're going to be a father una vez más this house is beautiful it's amazing it has three bedrooms two bathrooms a new kitchen and a big garage but we don't even have a car do we need such a big house? what do you think? we can't afford this we don't have a lot of money we could try and negotiate the price yeah maybe we could get a good deal if not it would be better to rent an apartment this house is very big we don't need that much space it's just the two of us are you sure? what do you mean? well I have something to tell you something good? something very good so what are you waiting for? tell me I'm pregnant you're going to be a father ¿qué más puede decir? nos vemos en el próximo episodio el último episodio de esta serie pero sí siempre puedes repetir los episodios anteriores si quieres gracias por estar conmigo un abrazo un beso y hasta pronto el último episodio de esta serie ¿qué más puede decir? ¿qué más puede decir? el último episodio de esta serie el último episodio de esta serie